hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy se enfrenta Argentina versus Colombia, Colombia versus Argentina y la verdad que estoy muy muy ansioso muy nervioso también porque es un partido clave porque nada porque hay que ir a la final para poder jugar contra Brasil hay que ganar este partido y está difícil porque la sección colombiana es muy buena y pero yo creo que tengo mucha fe le tengo mucha fe a Argentina Argentina va a ganar este partido vamos a ganar la de Colombia y vamos a llegar a la final contra Brasil y vamos a ganar a Brasil en su casa lo vamos a hacer lo vamos a lograr le tengo mucha fe al equipo realmente nada a veces me caliento futeo digo barbaridades y nada están representando a mi país están dejando todo en la cancha lo estoy viendo y eso me gusta muchísimo me encanta cuando ponemos huevo solamente quiero que eso sí hasta el final no me importa si hoy ganan si pierden quiero que pongan huevo hasta el final loco quiero que que me dé orgullo decir loco vamos Argentina vamos eso eso quiero así que bueno vamos a ver qué tal el partido correte 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 ay 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 10 lo que hiciste lo que hizo Messi se dio no si se dio en el automo argentino lo tomo de la tarde santo boluda que por qué tienes que ponerte justo ahí adelante me explica Agustina me dijo de mi no es jala ahí y cerraí la puerta porque no puede no se la puedo creer qué hermoso dios qué linda bol dios qué linda bol boludo qué linda bol qué linda bol dios gracias gracias qué lindo qué lindo gracias leo dios ahí yo cuando te vi a vos ahí tan cerca del arco de el hit termina en gol de alguna forma esto termina en gol te vi a ella vos y dice que increíble como digo mira está cayendo con el dolor y les pega para pelota andate le dice andate a la pelota tipo o sea o sea o sea que somos una máquina vamos a ganar el golpe el boludo la concha tuya que mierda la puta madre eso no fue mano tiene pegada el cuerpo no me jodan ay la puta madre que de tiranile fabricado me están jodiendo yo no puedo creer que que la gente no se den cuenta del boicot que hay en contra de Argentina hay un boicot basta, basta que le jode así tan grande la jodida le va a cerrar cuadrado obvio no no le va a cerrar le va a atajar el dio no, le ahorraste malísimo hey, hey, hey hey boludo, me estás jodiendo hey, vos sos boludo pero me quieren robar todo que les pasa en la cabeza que les pasa cobren bien, loco pero cobren bien por el amor de dios estaba en línea al lado de que estamos hablando de que estamos hablando, loco ah, si quieren jugar quieren picar el partido quieren picar el partido hey, hey, hey boludo dos palos seguidos es una selección muy fuerte la bolumiana hey, sacá tarjeta, papá empezás a sacar tarjeta mostrá tarjeta para Colombia, loco o te pesa te pesa tarjeta para Colombia ¿eh? ¿te tenés miedo, loco? ¡COR! no te la puedo creer no te la puedo creer no, 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 no se puede creer no se puede picar lo que sacó a Pinas impresionante señoras y señores no, boludo oh, Pina qué arquerazo que sos lo que qué arquerazo que sos qué reflejo, loco qué cabezazo un proyectil un proyectil fue penal ¿qué? 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 por favor sacá una tarjeta, loco ¿cuadrado? sí, ya hace rato cuadrado mirá bueno amigas amigos terminó el primer tiempo la verdad fue un partido día y vuelta Colombia está poniendo mucho huevo Argentina está poniendo huevo y también un plus con la calidad de jugadores que tiene pero la aposta es que está para cualquiera de los dos el partido me gustaría que el referí empiece a cobrar un poquito porque pareciera que tiene miedo no sé si a ver si los referí van a dirigir con miedo contra Colombia por lo que pasó con Pitana que le mandaron a amenazar a la familia no sé planteémonos y está bien que juegue esa selección porque así no se puede jugar tampoco me gustaría que se cobran las cosas que tienen que cobrarse nada más eso y después bueno creo que las dos selecciones están dejando toda la cancha yo quiero pasar quiero ganar la Colombia estamos ganando quiero metamos 3 4 goles más así corta la bocha pero bueno apoyo a mí a mi selección estoy con ustedes chicos vamos están poniendo huevo así me gusta tenemos ya la final vamos al segundo tiempo hey hey fabra la concha tuya te odio fabra nunca te menos vas a decir en boca fuiste una porquería no sé si no hay un tapón también a la altura del tobillo un tipo malo jodido ven a vos que te fuiste no te querías mi equipo no te quiero ni en mi país te quiero bueno mi abuelito de Scaloni queda golpeado Messi esto ocurre en los 4 minutos la puta madre mete los cambios mete los cambios boludo pero metelo ya los cambios eh tarjeta para fabra loco dale 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 es un foro ese chabón boludo no te la puedo creer no te la puedo creer y la reputa madre y los remil parió no te lo puedo creer como mierda metieron gol todo culpa de Scaloni meté los cambios pelotudo meté los cambios no fue un golazo fue un golazo fue un golazo boludo meté los cambios no es uno solo es un estúpido por favor Di María la ricocha tuya Di María era tuyo era tuyo Di María era tuyo era tuyo boludo era tuyo la podés cortar la podés cortar miralo 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 boludo miralo por qué Messi va Leo va Messi sigue Leo deja para después no hay falta al fin al fin la tarjeta loco vale mira mirá mirá el tobillo de Messi ese fue hijo de puta de Fabra mirá como lo tiene entraba prohibida tenés loco jugaba en boca yo nunca lo quise menos mal que se hicieron de ver boludo malísimo mala persona argentina no ese es el colombiano el otro también colombiano el delantero Villa ay la puta madre si penal penalazo re penal me está jodiendo re penal que no se me hagan ir a pescar también boludo bajen bajen ay la puta madre un me está me está me está me está y mirá lo agarró me lo mencione hijo de puta ¡Qué piste boluda! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Muy bien Di María! El tema es que no mete los cambios, no mete los cambios. Tiene que meterse al Papu Gómez. ¡Ay Dios! ¡Ey! ¡Qué grande que sos Leo! ¡Qué grande que sos Leo! ¡Sos un grosso! Me emocionamos. ¿Vos viste? ¿De dónde la agarró? ¿Cómo se la llevó? ¿Cómo le puso el cuerpo? ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo le pone el cuerpo! ¡Tomá! ¡Talí! ¡Es un titán, loco! No se quieren correr boludo, no se quieren correr, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Están peleándose con el referí boludo? ¡Ey! ¡Sacá la tarjeta! ¡Dale, loco, dale! ¡Sacá la tarjeta! ¡Echalo cuadrado! ¡Echalo cuadrado! ¿Pero qué están haciendo, loco? ¡Cualquiera! No puedo creer, chicos, el nivel de nervio que estoy manejando es increíble, la reputa madre un partido áspero, duro, para los dos equipos, pero loco, o sea, Messi terminó con el botín sangrando, te das cuenta de lo que es esto, está mal, está mal, loco, la reconcha tengo una bronca de la reputa madre ese penal, Traín Penales nos cobraron, son unos chorros de mierda, pero bueno, nada, vamos a ver cómo van los penales ahora, no sé, ay, tengo una bronca, una angustia. ¡Ah! 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 Le va a pegar Cerevina, el duelo ahora con Dio Martínez, ¡vamos Dibu! El diálogo de Cerevina con Dio Martínez. Es el que lo lastimó en el partido eliminatorio. 1 a 1 está el duelo de Penales entre Argentina y Cotantina. Le va a pegar Cerevina. Yo te conozco, vos dice Dio Martínez. Cotantina hacia Avelina contra Dio Martínez. Martínez contra Martínez. ¡Sí! ¡Sí! Tomá, puto, puto con jodido de mierda. Tomá, mirá. Mirá, vos te agajó Dibu, loco. ¡Te puso el pecho! ¡Tomá! ¡Hazaste el campo en tu casa, pelotudo! ¡Tomá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Con mucha fe vamos! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Ira contra Ospina! ¡Va, Leandro, Paredes! ¡Dale, Paredes! ¡Dale, Paredes! ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Leandro, viejo, no más! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentino! ¡Los colombianos! ¡Paredes! ¡Vamos, Leandro! ¡Con fe, argentinos! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡Con fe, Argentina! ¡Vamos al frente! ¡Vamos! ¡Dos segundos a la Argentina! ¡Otro más para Digo! ¡Voy, co! ¡Hablaste en todos los penales! ¡No termina acá la noche de Martínez! ¡O sea, sigue! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Borja! ¡Ira Borja, señores! ¡Aquí está el otro arquero! ¡Aquí está Digo Martínez! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Dibu! ¡Luchemos a hablar a Dibu! ¡Vamos a Dibu! ¡Vamos a Dibu! ¡Hablabla, boludo! ¡Es que tiene huevo! ¡Dibu tiene huevo! ¡Tiene huevo, Dibu! ¡Tiene huevo! ¡La picaron todos! ¡Todo el equipo colombiano estuvo picando! ¡Lo estuvieron picando todo el tiempo, loco! ¡Parece gozado jugar a la pilota! ¡La puta madre! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Ira Borja! ¡Va Borja contra Dibu! ¡Va Borja, Borja! ¡Gol de Borja! ¡Bien ejecutado! ¡Señores y señores! ¡El partido está 12-2! ¡Se lo gritan! ¡Se lo gritan! ¡Con furia, con bronca! ¡Lo hizo poner nervioso! ¡Bomba fuerte al medio, arriba! ¡Aseguró Borja! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Lautaro! 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 para gritarlo en toda la Argentina al canal de la selección, en la televisión pública, que manera de sufrir por el amor de Dios le toca a Colombia ahora vamos señoras y señores vamos Dibu contra Cardona señoras y señores Sierra, Colombia Argentina, va al final va Cardona vamos Dibu vamos Dibu vamos Dibu, grosso genial, total vamos se terminó vamos a la final a la final para vos vos decís que va a ganar Argentina vos querías ganar Argentina la final la gana Argentina, papá Argentina la gana, loco vamos el sado el sado los quiero a todos acá a todos acá del sado nos vemos en el próximo video chau gobernado con gloria y va oh juremos con gloria morir oh juremos con gloria morir oh juremos con gloria morir vamos Argentina vamos 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 Argentina vamos vamos Gracias por ver el video.